El velocista de Coatzacoalcos, Josué García, quiere triunfar en el primer Master Games MX y Atletismo Jalapa 2023. El atleta de la categoría M35, que intervendrá en las pruebas de 100 metros planos y relevos 4x100 varónil, trabaja marchas forzadas y última detalle se cara a su participación en el evento, donde intentará colocarse en los primeros lugares. Estamos empezando la preparación para la velocidad, yo creo que puedo ganar el 100 metros sin ningún problema, nada más que voy a trabajar aspectos de potencia para mejorar la salida con el bloque. Yo creo que van a venir, porque como es un evento internacional, hay atletas extranjeros que están inscritos en la competencia, espero me toque correr contra uno de ellos para medirnos contra otros atletas de otros países. Aquí a nivel México, estoy en los primeros lugares de mi ranking, de mi categoría, pero espero poder otra vez levantar el primer lugar en Jalapa. Señaló que los objetivos son situarse en el podio y calificar a una competencia de corte internacional. Su mejor marca dentro de la prueba reina es de 11.62 segundos. Yo creo que sí la puedo mejorar, estoy muy fuerte, me siento muy fuerte y yo creo que me ha servido el trabajo que hemos hecho últimamente. Ya no pude asistir al de Costa Rica hace un año, que era el centroamericano. Bueno, vengo de ganar el Panamericano aquí en México y pues espero poder ganar y poder asistir a Cleveland en 2024. La edición se efectuará en el estadio Heriberto Jara Corona de Jalapa, del 1 al 13 de diciembre. Enrique Martínez, RTV. Más deportes. La edición se efectuará en el estadio Heriberto Jalapa, del 1 al 13 de diciembre.